Hola a todos, soy Anabel Ávila, un día más de entrenamiento en mi box. Hoy toca practicar la técnica de snatch, ya que no se me da bien. Vamos a trabajar con un volumen de peso no muy alto y vamos a trabajar bien esa técnica. Me vais a encontrar un montón de fallos, pero chicos, tened paciencia que estoy intentando mejorarlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.